Hola, soy Marita Abraham, directora del Programa Internacional de Neurocoaching. Este programa que en varias oportunidades hemos impartido en toda América Latina para compartir con diferentes personas, coach, directores de empresas, gerentes, emprendedores, profesionales de la salud y de otros ámbitos, las técnicas y herramientas de las neurociencias aplicadas al coaching. Seguramente, si estás interesado en nuestro programa, te estarás haciendo algunas preguntas. ¿Qué es el neurocoaching? El neurocoaching es una escuela que hemos creado para integrar las neurociencias con el coaching y así ofrecerte un kit completo y un bagaje de herramientas y recursos que permitan hacer coaching en diferentes modalidades, siempre con el auxilio de la neurociencia. ¿Para quiénes es este programa? Este programa es para profesionales que quieran utilizar el neurocoaching para su vida personal y profesional, para coach de otras disciplinas que quieran certificar como neurocoach y también para aquellos que quieran introducirse en el coaching y llevarlo adelante como un desafío profesional. ¿Qué hace diferente a nuestro programa? Este programa es un programa, la metodología semipresencial, con gran intercambio entre los profesores y el grupo, con la posibilidad de intercambiar ideas con personas de otros países, participar en las videoconferencias semanales, en las jornadas integradoras mensuales. Créeme que es un programa que te puede cambiar la vida en muchas dimensiones. Vemos a nuestros alumnos relacionarse entre ellos, hacer negocios, alumnos de distintos países, montar ideas de neurocoach en diferentes ámbitos. Realmente es un programa que expande tu potencial como nunca pensaste que esto podría ocurrir. El programa de neurocoaching puedes tomarlo en tres modalidades. Puede ser máster, si tú quieres darle a tu vida un título de posgrado de la Escuela Europea de Negocios. Puede ser nuestra certificación de Neuro Aplica Estados Unidos y Fundación Más de Argentina. O puede ser el diplomado, si quieres hacer un programa más corto que luego te sirva para seguir profundizando. Neurocoaching integra cuatro dimensiones, cerebro, mente, cuerpo, entorno. Como en ningún otro programa, vas a aprender a equilibrar estas cuatro dimensiones, a integrarlas, a utilizar tu cerebro como nunca pensaste que podrías y ayudar a otros a hacerlo también para alcanzar tus objetivos. Inscríbete en el programa internacional de neurocoaching y déjame mostrarte cuánto tenemos.